Víctima de una herida ocasionada con arma de fuego por personas desconocidas, falleció ayer en el municipio de La Unión Oscar Eduardo Ayala Riveros de 40 años. Los hechos se presentaron en el interior de una residencia localizada en la carrera 13 número 8A89 del barrio La Floresta. El motociclista perdió la vida ayer en la vía que de La Unión conduce a la Victoria en el norte del valle luego de sufrir un aparatoso accidente. El hombre identificado como Richard se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando por razones desconocidas sufrió un aparatoso accidente que le costó la vida de forma instantánea. La víctima era de profesión panadero, vivía en La Unión y laboraba en el municipio de La Victoria. Millonarias pérdidas dejó un incendio que se presentó anoche en la parte céntrica de la ciudad de Cartago cuando uno de los negocios de grano al por mayor, localizado en la carrera sexta entre calles 13 y 14 sector de la galería, fue consumido por las llamas. El caso fue atendido por unidades del cuerpo de bomberos quienes por varias horas tuvieron que emplearse a fondo para controlar las llamas. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer el origen de la conflagración y la evaluación de los daños. Luego de un largo concurso de meritocracia, el profesional Fernando José Muriel Andrade se posesionó como nuevo director regional del Sena Valle del Cauca. El funcionario es administrador de empresas, con un posgrado en contratación estatal y cuenta con más de 21 años de experiencia en la gestión pública. A partir de este momento me pongo la camiseta de nuestra regional Valle del Cauca y los invito a todos para que trabajemos en armonía y en conjunto por este departamento, señaló el funcionario, quien es natural del municipio de Bolívar, Norte del Valle, donde se desempeñó como asesor de la gerencia del Hospital Santa Ana y como secretario de Obras Públicas.